Recordando mi provincia y mi niñez Hoy te canto todo, mira, llámame Tierra de grandes artistas del ayer Que por siempre en mi memoria llevaré Yo nunca olvidaré de su infancia que pasé Junto con mis amigos, muy feliz recordaré Yo nunca olvidaré de su infancia que pasé Junto con mis amigos, muy feliz recordaré Hay que engancharse en patrón Gracias a ti, José, para el español también ¿Cómo le canta? Para vos, niño, le déjame Y para toda tu familia Para que bailes más Recordando mi provincia y mi niñez Hoy te canto todo, mira, llámame Tierra de grandes artistas del ayer Que por siempre en mi memoria llevaré Yo nunca olvidaré de su infancia que pasé Junto con mis amigos, muy feliz recordaré Yo nunca olvidaré de su infancia que pasé Junto con mis amigos, muy feliz recordaré Ahora sí, seguimos conmigo Vamos a seguir de nuevo Eso Esto va para vos Ramadina, Beco y Colán Pereira No se me quede, chaco ¡Sanpanteale, zanpanteale! Eso Así se baila y al estilo del quintetazo patronal Vamos a echarle listo la gente de Villama y Puno más ¡Sanpanteale! ¡Tres, dos, tres! ¡Soy vamos! ¡Para vos! ¡Sanpanteale! 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 Esto va para vos, amigas Son el punto para toda mi familia ¡Hagan vivir! ¡Déjenos gente de los telares también! ¡Vamos, vamos los chagos! ¡Vamos, vamos los chagos! ¡Vamos, vamos los chagos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos los chagos! ¡Están pateadas en el túl! ¡Ya guarden esas amanecidas! ¡Ah! ¡Que te salen son los chagos! ¡Toda gente! ¡Van a Santa Catalina! ¡Van a ser! ¡Eso! ¡Viva todo el mundo nomás! ¡Vamos, Borrisa Cardoso! ¡San Pacales, peraos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pinaca! ¡Toda gente del pasillo! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡